Una queja disciplinaria fue presentada contra la elección de Mabel Moscote como gerente en propiedad de Telecaribe, al considerar que hay inconsistencias en los certificados de experiencias en el sector televisivo presentados en la convocatoria. El recurso, presentado por el ciudadano Amado Jiménez Trejos, advierte de una presunta inconsistencia en el certificado, donde la empresa Interfilm Producciones de Televisión acredita a Moscote como directora de medios de comunicación entre el 3 de mayo de 2004 y el 30 de junio de 2005. Se lee en la emisiva que, igual a la situación anterior, la gerente elegida aporta una certificación de una empresa denominada Evans, cuyo cargo designado fue directora de recursos como productora desde abril de 2011 hasta junio de 2012. Sin embargo, esos periodos tampoco fueron cotizados ni por la empresa ni como ella como persona natural, y la normatividad de la época obligaba a cotizar sobre el 40% del valor del contrato o sobre el 100% si es una persona que estaba en nómina. Pero en esa situación nuevamente no cotizó ni como lo primero ni como lo segundo. Y agrega que lo agravante en este punto es que es una empresa que su residencia queda en la ciudad de Cali, por lo que una directora o productora como la empresa lo indica no podría ejercer sus funciones remotamente. Amado añadió que verificando la historia laboral, encontraron que su patrono es la empresa denominada Empresa de Transporte Especial Alemar, la cual le está cotizando desde el mes de marzo de 2020 hasta la actualidad. Sin embargo, la señora Moscote aportó una certificación de la Fundación EcoRegión, en donde su cargo era asesora en temas de contenido audiovisual, a pesar que esta empresa no le ha hecho ningún aporte a la seguridad social.